Ella no sólo es heredera de ese gran legado, sino que con voz propia y con luz propia brilla en los escenarios y ha hecho una carrera y la ha grabado con su nombre. Yo tengo el privilegio de conocerla hace mucho tiempo, hace poquito compartimos el escenario del Auditorio Nacional y hoy que esté conmigo aquí me da muchísimo, muchísimo gusto. Les pido un fuerte aplauso para Gloria Aura. ¡No, guapas! Sí llegué. Sí llegó, viene corriendo del teatro. Es que venía yo de Hello Golly, salí hace media hora. Y mira nomás, aquí estás. Y lo logramos. Gracias por estar aquí. Pero dije yo no me lo pierdo, porque cantar contigo y compartir un escenario contigo es un privilegio. Gracias. Yo quiero agradecerte por todo el homenaje que has hecho a mi tío Fernando Riva, a mi padre Kiko Campos, porque has grabado muchos de sus temas y lo has hecho de una manera increíble, con unos arreglos preciosos. Y pues eres como de la familia ya. ¿Verdad? Ya me escribí. ¿Verdad? Y bueno, pues vamos a cantar esto. Pues vamos a cantar esto que todo el mundo se conoce. Pues que me la sé desde chiquita. Párense, canten, porque no hay quien no se la sepa. Del maestro Fernando Riva y de Kiko Campos, esto que dice más o menos así. Tus ojos fueron esa noche un destello de amor, un destello de amor. Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió. Trastabas de decirme algo y eso no sucedió. ¡No los oigo! No sucedió. Y lentos fueron esas horas esperando tu voz. Llamarás, yo lo sé. Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás. Porque si no es ahora, será mañana. Nos juntaremos en un camino. Si no es ahora, será mañana. Como la música en el oído. Llamarás, yo lo sé. Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás. Porque si no es ahora, será mañana. Dirás amor con una mirada. Si no es ahora, será mañana. Venás amor hasta mi ventana. Llamarás, yo lo sé. Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás. Llamarás, si no es ahora, será mañana. Venga. Tratamos de quedarnos solos y eso no sucedió. No, no sucedió. Y lentas fueron esas horas esperando tu voz. Llamarás, yo lo sé. Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás. Porque si no es ahora, será mañana. Porque si no es ahora, será mañana. Nos juntaremos en un camino. Si no es ahora, será mañana. Como la música en el oído. Llamarás, si no es ahora, será mañana. Llamarás, si no es ahora, será mañana. Si no es ahora, será mañana. Llamarás, si no es ahora, será mañana. Gracias Hasta el cielo para mi tío Fernando Riva Para sus hijos Gracias Mis primos que adoro Gracias por la invitación Andy Gracias a ti precioso Eres grande, te queremos mucho Te admiro mucho Siganse divirtiendo Otro aplauso grande a Gloria Vámonos con la que sigue